¡Van a hablar como habló Román! ¡Vamos hasta los vasos y los platos! Fernando Bravo, por supuesto lloró No pudo contenerse cuando Román subió y habló Alzar no lo podían, bajar del escenario Habló más que si estuviera conduciendo nueve diarios Vení, vení Román que yo te entrego el fierro Y anda largando el tinto que no para de hablar Cuando subió la nata se quedaron todos mudos Porque habló treinta segundos sin decir ni una vez boludo Susana ganó en el rubro animación Pero su novio por si perdía tomó una precaución Por las dudas a los mozos les había dado un dinero Para que en la mesa de ellos no pusieran cenicero Por naranja y media ganó Claribel Medina Y Franchela recibió el premio junto con su domina Como en la novela y para no quedar mal con ninguna Franchela les prometió darles un fierro a cada una Vení, vení, agárrame la estatuilla, orejero Tenémela un segundo y ayúdame la lustra En el Sherado se quejan que no pueden seguir limpiando Porque el zar de la TV todavía sigue hablando Gracias a ti, Nelly, es todo desde acá Y aunque nosotros no ganamos, otra vez será Nos fuimos medio en dope cuando no quedaba ni el oro Porque estábamos festejando tu martin fierro de oro ¡Vamos a estudios! ¡Muy bien! ¡Muy bien los reporteros!